Hay que eliminar esa ley de secretividad del Estado, hay que eliminarla, porque esta ley dice que hasta dentro de 25 años, cuando ya estén viejitos o muertos los políticos que metieron las manos en este dinero, se va a poder saber cómo se gastó. Esta ley tiene que ser eliminada el día uno, ya. Y para quienes han cometido desfalco de esta tasa de seguridad, cuando ya se pueda fiscalizar estos datos específicamente, ¿ya los delitos van a haber prescritos? Sí, pero nosotros esperamos llegar al gobierno al poder antes para hacer eso. ¿Y si no? Depende del pueblo hondureño. Si al pueblo hondureño le gusta lo que está, si le gusta diseño de gobierno y narcoactividad y corrupción, y falta de trabajo y caravanas, yo no creo que al pueblo hondureño le guste eso. ¿Está diseñada para cometer delitos y para generar impunidad alrededor de esto, esta tasa de seguridad? No sabemos cómo se maneja, porque es secreto. Solo vemos los resultados y vemos las masacres. ¿En qué medida, por ejemplo, comprar una fragata incompleta, sobrevalorada, y a saber cuántas cosas más hay detrás de esto, para dejar por fuera la educación y la salud de este pueblo? Y no solo eso, el día de hoy unos pescadores en el Golfo de Fonseca, sus motores fueron dañados por la naval nicaragüense, y la naval hondureña no tenía gasolina para ir a defenderlos. Pero si se compra un navío en Israel, es como que hacemos el negocio, pero ya después no hay dinero para operarlo. Un total fracaso.